Nos dimos cuenta que un día llegó la draga y empezó a dragar. Estuvieron tres meses, preguntamos a la autoridad y no tuvimos respuesta. Hoy llegamos a Ramallo, invitados por el pueblo de Ramallo, que está sufriendo consecuencias del dragado, principalmente frente a sus costas, que alterarían el curso normal del río, trayendo consecuencias ambientales que no tienen ningún tipo de control ni de estudio hasta el momento. Hacer audiencia pública con un pueblo participativo, con profesionales en el tema, biólogo, hidrólogo, lo que sea, y en base a eso después decidir, nosotros como habitantes y después los profesionales que decían realmente cuál sería el menos impacto ambiental. No nos olvidemos que allá en Las Hermanas todo es zona de bosque nativo. Ya tenemos un impacto bastante grave, que no solamente se quemó, sino que se sembraron. Se sembraron casi 4.000 hectáreas, ¿no? Se pretendieron cerrar, pero bueno, gracias al movimiento de los vecinos y distintas organizaciones lo que se logró es que no se siga sembrando en la zona de la isla de Chihuahua. La realidad es que haya perdido Estado Parlamentario la ley hoy. No es lo mismo que cuando perdió Estado Parlamentario en el 2017, porque actualmente contamos con un 40% del humedal del río Paraná quemado. Eso significa que 40% del humedal no tiene, digamos, la flor y la fauna como la conocíamos. La ley de humedal es lo que el año pasado acompañamos a los chicos, lo recibimos y demás. Estuvimos en el Congreso y creemos que es necesario. Hoy se cayó, desperdió Estado Parlamentario, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir luchando. La ley de humedal es fundamental para todos nosotros, para todos los pueblos costeros y bueno, para todo lo que es el Delta Paraná. Gracias.